Justamente destacar en este día toda la conjunción de unir el pasado con el presente y poder celebrar que hoy tenemos este espacio, que gracias a que don Francisco Tau tenía ese pensamiento de que este lugar fuera útil y que fuera un lugar donde la sociedad pudiera disfrutar y pudiera hacer uso de este lugar, es que hoy tenemos este espacio y que toda la sociedad es nuestra, como bien decíamos, y que todos estamos en una misma dirección que es poder preservar este lugar. Para que este lugar siga así, siga siendo una reserva y que podamos disfrutar de estas especies nativas, bueno, es que tenemos que seguir trabajando en ello, como se viene haciendo, tanto desde los ciudadanos que aportan sus cuidados, tanto de la Comisión Ejecutiva como del Poder Ejecutivo Municipal también, que bueno, todos aunamos esfuerzos para poder seguir preservando esta reserva natural. Rebeca, ¿cuál es la realidad hoy de la reserva? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, bueno, algo que me olvidé de mencionar recién es que tenemos nuestro plan de manejo, que también eso es una acción muy importante, que eso nos muestra el camino hacia donde debemos seguir. Todavía siguen faltando desarrollar algunos proyectos que, bueno, son fundamentales para poder completar este plan de manejo, que bueno, también se vio afectado por toda la situación actual de sanitaria que estamos atravesando, pero bueno, vamos a seguir modificando y trabajando para que estas acciones se puedan llevar a cabo.